Los principales resultados de la semana en Sonar Informativo Afectación a la capacidad de agresión del enemigo Capturado alias Pillao y alias Caniki, cabecilla del grupo delictivo organizado autodenominado La Empresa en el municipio de Tumaco, Nariño. Capturado sujeto y frustrado asalto a estación de gasolina en vigila del fuerte Antioquia. Incautadas cuatro armas y capturado un sujeto en diferentes operaciones en el departamento de Nariño. Afectación al narcotráfico Se incautan más de tonelada y media de cocaína en aguas del Caribe del Pacífico colombiano, con valor superior a los 57 millones de dólares. En el departamento de Nariño se logró la incautación de 2.000 galones de combustible, se destruyó estructura ilegal donde era construida embarcación asociada con el narcotráfico, estructuras utilizadas para el procesamiento de alcaloides y un campo minado. Explotación ilícita de recursos naturales Se incauta 3.5 metros cúbicos de madera en Curillo, Caquetá. Busque de rescate Armada Nacional brinda asistencia a integrante de la Armada Venezolana, quien presentaba problemas de salud en la zona de frontera. Sonar Informativo